como se llama usted rosa 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 y de adonde eres de méxico y qué parte de méxico de todos lugares de todos los lugares está bien está bien y cuando llegaste aquí a los estados unidos de cuatro o ya tiene tiempo verdad y sí que sí y dedico usted no y qué significa eso no es a cuidar niños a cuidar niños y cuando vino en el 84 como vino y que sí y dedicó en ese tiempo trabajé en restaurant en fábrica y tenía familia aquí no no sola y cuánto tiempo tiene usted aquí en bernays o vino aquí primero el tiempo estaba aquí ok y como como se encuentro aquí pues toda mi vida desde que llegué llegué a un lugar y después me viene para la calle ya santana santana y de santana me trajeron para acá desde ahí ya no me volví a mover casi en 85 y de ahí ya he llevado toda mi vida aquí no más que en la calle no en la calle tengo desde el 94 oh wow so ya tiene su tiempo desde el 94 desde el temblor de northridge y y se quedó aquí en las calles de bernays siempre siempre aquí estas son mis calles las calles son mías y no yo yo no soy de las calles las calles son mías ah ok me llega me llega y cuando usted está aquí en este lugar ¿cómo se mira la delincuencia? ¿la delincuencia? pues yo nunca he visto nada ¿o no? no no me había tocado ver nada ni que me toque oh está bien bueno porque ahí sí les acateo yo si como no amigos pero si tiene conocidos también que todos pero ellos son tranquilos oh ok no me doy cuenta yo nunca me doy cuenta de que andan en malos pasos y si andan no los veo y me lo van a decir ok y cuánto tiempo ha estado en este en este específico en este aquí 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 en este no tengo mucho tengo creo que unos diez meses por ahí más o menos oh sí dos meses sí porque yo ando más alrededor de aquí para allá y de allá para acá es importante moverse de espacio sí a veces por las cosas a veces por qué porque a veces estás más a gusto en un lugar que en otro o si te hace más fácil en un lugar más centrado que en otro lugar caminas más ¿y cómo le trata la policía aquí? pues como le diría la policía pues como debe de ser de ser tratado a uno como gente ¿y si lo miran así a uno? pues a mí sí me ha tocado que me tienen que ver como gente porque si no pues así como quieren ellos que los vean así deben de verlo a uno acá eso es justo y usted si aflija de la corona la situación que está pegando ahorita ¿cómo se mira en las calles el virus? pues yo lo he visto pero pero si aflija uno porque eran solo las calles estamos como viviendo una un tiempo como si estuviera uno en cementerios en cárceles peor que en cárcel en cárcel siquiera se mira a uno pero aquí yo nos miramos más que de vez en cuando que yo le voy a decir yo en lo personal yo no quiero ver a toda la gente no porque a una vez la quiero volver a ver ¿por qué? porque no hay necesidad que me hagan algo ¿verdad? o que yo les haga algo a veces no se cae uno y no es la sangre pesada y pero ¿cómo no? está uno para pensarlo porque es como usted mismo ¿verdad? nadie podemos decir que vamos a salir ilesos de esto porque solamente Dios me sabe ¿de acuerdo? bien acuerdo bien acuerdo con eso y ¿usted tiene familia en México? donde sí aquí y allá oh aquí aquí ¿a dónde viven ellos? ellos van para 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 Carolina por allá oh sí oh otro estado otro estado ellos no viven aquí y si ha comunicado con ellos ¿cuándo es la última vez que habló con su familia? ahora oh ahora 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 o sea que vine a ver a una de ellas y qué y quién es quién es él su sobrino oh su sobrino era mi sobrino bien joven ¿verdad? 99 sí él apenas acaba de irse ¿verdad? ah con el Diosito sí y qué consejos usted le da a alguien que que tiene pensamientos de venir aquí a los Estados Unidos ¿de México? a donde sea sí donde sea ¿qué consejo? ¿qué consejo le puede dar a ustedes que están pensando a usted a ellos no les puedo decir ni piensan que uno viene a salir a venir a un jardín de rosas hay que venir a trabajar y el que quiera lo logra es que no no uno no se estanca y ahí no tiene nada que ver la gente ahí es uno mismo la lucha ¿verdad? la lucha porque a veces uno tiene que derrotarse y lograr lograr siempre lo que tú quieres lo que te propones el querer es poder nunca es tarde pero si la gente quiere venir a darse un camón pues que vengan y ven para que así ellos mismos se den por vencidos que no es mentira lo que uno cuenta que se cuiden mucho porque no lo más es esta esta etapa de esa enfermedad vienen muchas más muchas más duras y nadie puede saber cómo vamos a terminar ¿y qué extrañas de México? pues a mi madre ¿cuándo era la última vez que habló con ella o o supo de ella? no, apenas yo acabo de hablar con ella ¿y qué le dice? a mi madre pues no, a mi madre saludo y me pregunto por mi demás familia y hasta ahí porque ya casi pues yo no tengo veces tiempo ahora que no hablo con ella ni qué ni preguntarle por esto ni por lo otro porque ya tengo muchos años aquí pero si para con ella pues aunque en vez de ser difícil nada porque uno ya está adaptado aquí o traer a ella para acá ¿verdad? pero así como son las cosas a veces la piensa a uno porque si allá está difícil donde quiera es esto porque ¿de dónde va a ir uno a dar? en ningún lugar aunque hayan lugares más tranquilos cuando Dios dice hasta aquí hasta aquí ¿verdad? de que la vida nada la tenemos comprada la tenemos prestada nada más es cierto y aquí ¿a dónde duerme usted? ahí ¿dónde están las bolsas? ¿no podías enseñar cómo sí podía asomarse ahí enséñanos porque está bien chiquitito oye enséñanos abajo ¿y cómo se mete usted ahí? por abajo así ahorita quiero acomodar porque se me cayó el este a ver métese se puede meter para bien mire así tiene su comida ¿verdad? sí es que se me echó a perder ahorita unos bolillos y como ando limpiando estoy tirando una basura y es que apenas apenas dejé como pasó esto dejé de tomar ahorita a ver hasta luego me da la licencia ¿verdad? sí porque si digo ya nunca no yo no la va a tomar mal es nunca es nunca y aquí tiene todas sus cosas ¿verdad? todo pero ¿yendo recogiendo usted va recogiendo en los basureros? sí no ¿recycle o no? porque tiene ropa aquí tiene ropa a mí la gente me trae oh sí es cierto así me dijo usted tiene aquí cosas chiquitas variables sí 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 la llenas en dos tres días y por eso le digo yo yo quisiera una trela chiquitita no sé que me voy a adaptar si en vez si me quito una cosa se la otra ahora que voy a primeramente dios o ya solamente cargar mi cobijita mi mochilita mi becilito mi velito y ya ya porque ya dentro de poco ya me voy a andar cargando esto y ya no voy a poder no, sí es muchas cosas ¿verdad? sí así como tengo a no estoy así ¿sabes? como no puedo no estoy ni un buen día no estoy ni un buen día pero bien pero bien la que la llevas aquí bien limpiecito ¿verdad? sí y no se cree que a veces hay que tener malora porque ya me dejaron aquí un carrito lleno de lleno de de gusanos de basura de allá dentro ¿qué mujer sería? pero una malora y subió aquí como como un mes el carrito aquí y me di cuenta de que era pescara tan feo y como no me gusta escurcar lo ajeno hasta que no lo moví y me di cuenta que habían animales ¿ya no sabes qué son gusanos? sí una pesquencia y un lado y luego cuando estoy por allá y dije y no sé para qué y vienen y me roban y me reciban lo bueno y me dejan las basuras pero con limones porque así es lo que están acostumbrados ¿verdad? es cierto hay un paréntesis no hace falta que dan en su posición si me piden les doy pero si no aunque me pidan no les doy porque hay gente que no lo amerita y la gente no lo valora y se valora la gente no lo aprenda a la gente hay que valorarla lo que es gente o sea uno no sabe el día de mañana vas a necesitar esa persona y casualmente a veces me ha pasado que vas a ocupar de la persona que menos menos lo crees que menos te imaginas y para qué hacer un mal cómo puedes le matar tu cara hacia la persona si tú le hiciste un mal siento yo siento pena hola escucha mis consejos si quieres llegar a viejo sabe que es verdad escucha mi consejo si yo por no escuchar y de cómo llegué no pero ahí con fe y con poder salimos adelante ¿verdad? ok gracias una vez más buen día cuídese conmigo me